Protege tu salud y la de tus clientes. No bajes la guardia. La COVID-19 aún está entre nosotros. Iniciar un emprendimiento o negocio es todo un desafío, y hacerlo durante la pandemia requiere ajustes y medidas de control ante el virus de la COVID-19. Entendemos tu necesidad y valoramos el esfuerzo que haces al arriesgarte a buscar un mejor futuro para ti y tus seres queridos. Pero recuerda que la salud es igual de importante. Por eso toma las medidas de protección necesarias al tener contacto con tus clientes. El semáforo de riesgo epidemiológico es una herramienta que debes tener en cuenta para tomar las debidas precauciones. Color rojo. Solo pueden llevarse a cabo actividades económicas esenciales. Color naranja. Actividades económicas esenciales y no esenciales con 30% del personal. Medidas para el cuidado de la salud, en especial a personas vulnerables. Color amarillo. Están permitidas todas las actividades laborales, cuidando a las personas de grupos vulnerables. Espacios públicos abiertos se normalizan y espacios públicos cerrados pueden abrir con público reducido. Color verde. Están permitidas todas las actividades, incluyendo la apertura de escuelas. Aunque estemos en color verde, es importante seguir cuidando nuestra salud. Y recuerda siempre mantener las medidas de protección sin importar el color del semáforo. Para más información acerca de este tema, visita nuestro sitio web www.pao.org slash coronavirus. Riadis. Ida. Red Geert Lag. Con el apoyo de CBM.